Chiba No Es eso Una mala gallana Arriba la Chiba, Chicago A huevo Ganaron Compa, no, 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 salud Salud, lo vamos a perdonar Ahora vez Salud para el maestro Vamos a ir Y los demás no llegan a ese bar 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 Llevo El pecado Y la mal wahía Se me casuvan Para que me pases A cerca de laástica Y no permito total de corazón Suza más Busco Busco E ¡Gracias! 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 ¡Gracias!